Deblana y siento que hayes Hay mavorbite penau So de debla tu cama Yes hay ya tamado allí Que van ocho caminos Que van ocho y el timos Deblana Hay adiós que más de varianas Pudema Hay te vastas Chechaves Adiós que más Pudema Chiruratsi Caer ti Lloratsi Caer ti Deblana y siento que hayes Hay mavorbite penau So de debla tu cama Yes hay ya tamado allí Que van ocho caminos Que van ocho y el timos Deblana Hay adiós que más de varianas Tu de debla Hay te vastas Chechaves Aleluia Adiós que más Tu de debla Chiruratsi Chiruratsi Caer ti Chiruratsi 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 Chiruratsi